La Dirección de Protección Civil Estatal desplegará 90 elementos y 25 unidades de emergencia como parte de los operativos de rescate de las vacaciones de Semana Santa. Se contemplan tres operativos estratégicos, Morelia, Costa Michoacana y Zona Lacustre de Pátzcuaro. Tenemos implementado el operativo para lo que es Morelia, capital. Tenemos el operativo de la Costa Michoacana, lo que es Lázaro Cárdenas, lo que es Playa Azul, Bucerías, Caleta de Campos. El director de la dependencia pidió a los automovilistas que tomen sus precauciones en su viaje y que eviten ingerir bebidas alcohólicas al manejar, ya que eso aumenta el riesgo de un accidente. El mayor aumento se da en accidentes automovilísticos causados por no respetar los límites de velocidad. Para apoyar en caso de un accidente, las unidades de rescate estarán ubicadas en las casetas de cobro de las carreteras. Este operativo se llevará a cabo en coordinación con la Policía Federal y los cuerpos policíacos municipales. Sobre la carretera Pátzcuaro, digo Morelia, Lázaro Cárdenas, se incrementan por el exceso de velocidad precisamente que se toma por la vía que es de doble carril, en el caso de Morelia-Pátzcuaro. Y de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas porque es una vía de dos carriles y es mucha afluencia vehicular. Este operativo comenzó este miércoles y terminará junto con el periodo de Semana Santa. Con información de Ramsés II Informa, Quasar TV.